Estoy muy entusiasmado de empezar este primer segmento de inmuebles que impactan. Estamos en San Joaquín, en una casa construida hace un año, que tiene 600 metros de terreno y 400 metros cuadrados de construcción. Les voy a guiar en este recorrido, en donde me gusta mucho esta cerca que tiene aquí afuera, que se ve muy moderna, muy bonita, y tienes espacio aquí para unos cuatro vehículos en esta disposición, como tú quieras ponerlos. Vamos ahora para indicarles la casa. Esta casa viene con esta cerradura digital, que incluso se puede abrir con la huella dactilar, y les invito, sean bienvenidos a conocerla. Empezamos con la sala. Todos los muebles son hechos a medida, de diseñador, que tiene una estructura bastante interesante. Una de las cuestiones interesantes es que tiene un armario, en donde para evitar que esté la ropa colgada, tú puedes poner la ropa de tus invitados en este armario que lo tienes junto a la sala. Este es el comedor, igual diseñado a la medida para la casa, en donde aquí puedes tener las cenas con la familia, puedes invitar amigos, es un espacio sumamente amplio para hacer varios eventos sociales. Y es interesante este mueble de acá, en donde se abre así, y esta casa incluye todo este homenaje que se encuentra aquí. Es interesante destacar también el sistema de luces, tiene unas lámparas muy bonitas, que incluso si ustedes ven esta casa de noche, tiene una excelente iluminación y hace que sea extremadamente acogedor. Para mostrarles la cocina, voy a mostrarles una opción que me pareció muy linda, y es que tenemos que salir de la casa para ver acá. Tú llegas con tu carro, con las compras del supermercado, y tienes aquí otra puerta medio oculta, medio no tanto, y que puedes entrar de aquí con las compras del super maxi, directo a la alacena, que está abierta con todo lo que uno necesita para cocinar bien. Junto a la alacena, tienes aquí la zona de lavandería secadora, una de las cosas que mi mami siempre me ha indicado, es que se necesita uno de estos tanques para los zapatos sucios, cuando uno viene haciendo deporte. Igual tienes aquí muebles para guardar ciertos temas de homenajes, sábanas y cuestiones que usas en los cuartos también. Y pasas por aquí y sales nuevamente a esta área en donde encontramos la cocina. Esto tiene algunos electrodomésticos, en donde tienes el microondas, el horno empotrado en la pared, una televisión muy moderna y con los aparadores para guardar cosas. Me gustó mucho el diseño de los acabados de los muebles, en donde aquí tienes para guardar muchas cosas de lo que necesitas en el día a día en una cocina. Si ves los muebles que están bajo la cocina, también son bastante útiles para que puedas manejar las cosas del día a día y puedas ser como la Caro Sánchez en Masterchef. Pero una de las tendencias modernas es que cuando tú tengas una invitación con amigos, la cocina sea abierta para que pueda el que está cocinando también compartir la reunión y no esté solito ahí cocinando sin que nadie le pare bola. Y si ustedes ven, esta es una casa en la cual puedes compartir con el resto de personas, teniendo a la cocina ya como el centro de diversión y entretenimiento en el hogar. En la cocina tú tienes también cinco puestos para el desayunador, en donde puedes compartir el domingo, que normalmente puedes hacer pancakes, bolón o tigrillo con tu familia y que tienen todos para desayunar juntos aquí. Una de las cuestiones que me pareció muy interesante es que el área de asados de esta casa no está separada. A veces, por el clima en la sierra ecuatoriana, tener el área de asados separada hace que en la noche no puedas hacer reuniones. Pero aquí, cuando se construyó la casa, se dio una interesante solución. Cuando entramos, esto estaba abierto, lo he cerrado, pero aquí tienes una mega, mega puerta que la vas abriendo así para venir a otro de los sectores de la casa. Esta es otra de las zonas que tienes para compartir con amigos, en donde puedes tener aquí abajo el bar con los licores de tu preferencia. Hay una zona también para los vinos, que incluye esta máquina, que es para tener los vinos a cierta temperatura y que incluso está unido a esta zona en donde tienes la parte de cafetería, pero es parte de lo que tú puedes ir disfrutando con los amigos en la casa. Entre los parrilleros hay un nivel de estatus, que es qué parrilla utilizas. Y en esta casa tienen esta parrilla americana que funciona a gas, la cual es una de los Mercedes-Benz para asar la carne. Tienes acá una mesa para ocho personas, para cuando el parrillero esté haciendo el asado, pueda compartir con la gente, no esté descolado. Acá tienes una chimenea, que además abriga a toda la casa cuando está encendida, y un excelente sistema de entretenimiento con una tele gigante, sonido de primera y asientos para cuatro personas reclinables totalmente confortables. Este vidrio o puerta se abre completamente para integrar esta zona exterior del jardín y hacer un solo gran ambiente que viene de allá hasta acá, en donde puedes llegar a hacer incluso una mega fiesta, le haces competencia a Jardines de San Joaquín, con el gran espacio que puedes tener para tener a tus invitados. Los detalles en esta zona exterior han sido muy bien cubiertos, en donde tienen esta cerámica, un extractor potente, si ves también esta lámpara que está en el exterior, le da muy buen ambiente. Si es que en las reuniones, los invitados de tus hijos no te caen bien, tienes la solución de cerrar esto. Y queda un ambiente totalmente aislado de la casa, que ni se oye mucho, pero para que puedas tener tu reunión en total privacidad acá. Esta opción está hecha para venir a vivir en Cuenca. Sin embargo, si solo quieres venir de paseo, te sugiero que busques hospedarte en Casa Firenze, que es un hotel en el centro de la ciudad, en una casa antigua remodelada, en donde vas a encontrar abajo un monte bianco y pide el helado de mandarina. No te vas a arrepentir. Una de las cuestiones importantes en el diseño de esta casa es que si tú ves a cualquier lado, siempre vas a poder ver el jardín, que está presente en todas las dimensiones, un área verde visible. El baño social, les invito a que lo puedan conocer, está en esta área de acá, en donde tiene un lindo diseño, igual que de hecho únicamente para esta casa. Tiene un par, yo creí que era una puerta, en realidad ha sido como una ventana de ventilación en esta área, y tienes el baño en esta zona de acá. El baño cuenta con otra ventana, que creo que puede ser puerta, porque por aquí tranquilamente puedes escaparte. Les invito a conocer el cuarto principal de la casa, el cual está ubicado en un primer piso, que antes de su puerta de entrada, tiene aquí una salida a los exteriores, en donde tienes un jardincito lindo, y mira estos terminados en madera, que están tanto en la parte exterior, como en la parte interior. En la entrada al dormitorio, se hizo también aquí una especie de jardín interno, que le da buenas vibras al lugar. Este es el cuarto principal, en donde tienes una cama de dos plazas, con muebles hechos a la medida, para que tengas un correcto descanso. Tienes un sillón, en donde puedes descansar, puedes leer, que es una de las cuestiones a mí que me gustan mucho, y que nuevamente tienes siempre contacto con el área verde. Puedes darle la vuelta a este sillón, y poder tener tu momento de desconexión, en donde nadie te moleste. El cuarto, tiene un lindo diseño también en estas partes, con muy lindos acabados, tienes una televisión aquí adentro, un mueble para los zapatos, y un walk-in closet, en donde tienes el espacio, normalmente es como el espacio para la pareja de la casa, en toda casa siempre hay uno que tiene más ropa, el que tiene menos ropa va a estar al lado izquierdo, y quien tenga más ropa tiene todo este closet al lado derecho. El cuarto tiene un baño también, que es este de acá, tienes dos lavamanos para poder agilizar el tiempo, y inodoro y una ducha que cae desde el cielo con material blanco. Siempre es importante estas cavidades para poder poner el shampoo, y estas cuestiones son más cómodas que esos accesorios que se pegan y se caen a veces. Un plus que tiene esta casa, que si bien los dueños han metido mucho pico y mano en el diseño de lo que querían, la arquitecta Silvana Cordero ha hecho un manual de todos los mapas, de los cimientos, de las luces, de los canales de agua, para que si es que hay que hacer algún cambio, sepas exactamente dónde está todo. Las casas pueden ser sostenibles, en nuestro partnership que hemos hecho con ChocSeguros, hemos estado averiguando qué cosas, en el modo de vivir de los seres humanos, podemos hacer mejor, para que no nos comamos tan despiadadamente el medio ambiente y el mundo. Y una de las cuestiones interesantes que se ha hecho en esta casa, es el tratamiento de agua, en donde por debajo de todo esto, tienen dividido el agua servida que va a un lado, el agua lluvia que va a otro, que se puede reutilizar, lo cual es una de las cuestiones importantes que debemos tener, todos los seres humanos, no sólo en las casas, sino en todos los momentos de nuestra vida. Bueno, ya que estamos hablando de ChocSeguros, sí les doy el tip, los latinos normalmente, construimos la casa, pagamos el carro, de ahí vemos el seguro, los europeos en cambio, ven primero los seguros para todo, y después toman las otras previsiones. Tú puedes ver en ChocSeguros, todas las opciones que tienes para tu empresa, o para tu hogar, de los seguros, para que cualquier contingencia, no tengas mayor complicación, y se pueda resolver. Vamos a ver ahora las habitaciones en el piso de arriba, si ven tiene una escalera muy bonita de madera, iluminada a la derecha con un barandal de vidrio, que hace que se vea muy bien. Y tienes en este corredor tres habitaciones, el primer cuarto acá, que nuevamente tienes esta gran conexión con la naturaleza, que ese es un plus de toda la casa, en donde no hay un solo espacio oscuro cerrado. Tienes una cama de dos plazas, con sus muebles, un sillón relax, en donde puedes sentarte a leer, y acá tienes un walk-in closet, que termina con un baño para el cuarto independiente, que tiene nuevamente esas ventanas puertas ahí. Por acá tienes otros dos cuartos, pero me parece interesante este sector de chismes, que le llamaría yo. En esta parte de arriba, tienes... Me han dejado con llave. Tienes este lugar de acá, en donde incluso puedes sacar tu mesita, y estar disfrutando lo lindo del pasaje hacia Barabón. Y tienes algunas plantitas, unas sillitas con una mesa, en donde puedes nuevamente sentarte a leer, tomarte un trago, tomarte un cafecito, y disfrutar de la linda vista que tienes de tu casa. Aquí tienes el otro cuarto, que es como que gemelo del que mostramos anteriormente, con los muebles hechos a la medida, con el área con visión afuera, que entra mucha luz, lo cual siempre es importante, y cuenta también con su walk-in closet. Termina con un baño independiente, solo para este cuarto, con esa ducha que es chévere, como cae desde arriba el agua. Una de las cosas que Lucas me cuenta, él no viene incluido con la casa, es que le gusta que a pocas cuadras de aquí, esté el cuento de tenis y golf club, que es un club social en Cuenca, en el cual ya si es que tus inversiones te ha dado, y tu ingreso pasivo puedes pagarlo, es interesante como una alternativa de diversión, a que Lucas vaya y esté jugando feliz. No siento, no siento, no siento, yo quiero irme a tenis, llévenme a la piscina, llévenme a la piscina. El tercero es un cuarto de invitados, que no tiene walk-in closet, tiene ya un closet independiente, pequeño, nuevamente mucha luz, para poder disfrutar de los ambientes, tiene su propia televisión, estos diseños en la pared, que son muy bonitos, y cuenta con su propio baño, en la parte final, con otra de sus ventanas puestas. Uno de los espacios importantes, siempre es el de bodegaje, en donde por la parte exterior de la casa, puedes ver todo lo lindo del área verde, de cómo está diseñado, pero tienes dos bodegas, esta primera de aquí, que es una bodega para temas de metal, de hierro, tienes el calefón, los tanques de gas afuera, por temas de seguridad y precaución, y hay una segunda bodega, en donde puedes poner maletas, o cuestiones de plásticos, que a veces uno tiene que ir acumulando, o el mat de yoga Lululemon, por si acaso, ya has dejado esa vida también. Este es otro de los jardines, que están en el área exterior, que si ves, tiene esos arbolitos detallosos, muy bonitos, y que puedes ver por aquí, también el área verde, lateral de la casa, que se ha hecho con mucho esmero y cuidado, para poder disfrutarla. En el trabajo de jardinería, es importante destacar, que todas estas plantas, son de la zona de San Joaquín, lo cual hace que tengan una mejor adaptación, y se vean tan bien siempre. Si es que estás interesado, o interesada en esta casa, tiene un costo de 550 mil dólares. Si deseas reservar, una cita, con un agente de bienes raíces, que tiene una certificación, Rialto Internacional, lo cual le permite vender, bienes raíces en varias partes del mundo, escríbenos, a venta, arrobas marcas que impactan, y al número de WhatsApp, que es el 098-733-8347. Y creo que el mensaje de fondo, en torno a las inversiones inmobiliarias, es que cuando compres una casa, de este tamaño, y de estos valores, entiendas que lo más importante, es con las personas, que lo vas a compartir. Estate pilas a nuestro canal, que durante los siguientes meses, estaremos buscando, estas joyitas arquitectónicas, que están por el Ecuador, las cuales están buenas, buenas, buenazas.